Bueno, nos metemos en la siguiente entrevista de esta mañana. Se creó una mesa coordinadora de CTI para administrar camas y la asistencia en todo el país ante la situación de pandemia por COVID-19. Para profundizar sobre este anuncio, vamos a dialogar con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, con el doctor Julio Ponten. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Lorena. ¿Cómo va a funcionar esta mesa? El tema de las camas de CTI ha sido uno de los temas más hablados, recurridos durante la pandemia. Saturación sí, saturación no. ¿Cuándo? Bueno, ahora se está hablando ya de un porcentaje de ocupación un poco más alta. Estamos un poco más cerca de la llamada saturación. ¿Esta mesa cómo va a funcionar en este contexto? Bueno, en realidad, en las últimas dos semanas hemos tenido un poco cambio en el cuanto a los porcentajes de saturación. Digo porque la tendencia que tuvo su pico el 15 de enero, ahora ha tenido, afortunadamente, una tendencia a cierto decrecimiento. Y la semana pasada fue la primera y única dentro de las últimas 10 semanas donde hubo un número, una tendencia a la baja en el número de pacientes internados en CTI promedio. Obviamente no es una cosa para sacar grandes conclusiones, simplemente son números que muestran que esa tendencia ascendente, preocupante, por lo menos nos siguió la misma aceleración. En cuanto a la mesa coordinadora, es una mesa que está dirigida por la Junasa, por la Junta Nacional de Salud. Y donde vamos a, la Sumi va a intervenir como un asesor, en realidad está a cargo de diferentes órganos del Ministerio de Salud Pública, que incluyen la Junasa, la DIGESA y la DIGECOR seguramente también. Doctor, cuando hablamos de porcentaje de promedio de ocupación, ¿en cuánto estamos entonces? Se venía hablando entre 50 y 60%, un poco más. Sí, se sigue manteniendo por debajo del 60% en promedio. Eso nos mantiene bastante, todavía con un margen interesante para pensar en la saturación. Margen interesante, ¿cuánto tiempo? Se hablaba de que a fines de febrero si seguíamos así. Bueno, justamente, las proyecciones van cambiando semana a semana de acuerdo a estas tendencias. Si esto se mantiene, justamente como esta semana fue la primera en que no hubo crecimiento, eso se puede empezar a poner en duda. Pero conclusiones definitivas, yo le diría que precisamos más días para sacar más conclusiones y ese punto de saturación teórica se nos desplaza hacia más adelante. El tema es que eso es como un momento en el tiempo teórico que lo que nosotros queremos es que por las distintas acciones que se van tomando, en realidad no exista nunca. O sea, que quede hacia adelante en un horizonte y que todo lo que es tema vacunas logre definitivamente aplastar la curva de crecimiento. Y el punto de saturación no ocurra nunca. ¿Qué es el punto de saturación? Se venía hablando de que no quiere decir la ocupación del 100% de camas. Además, hay otras patologías que ocupan camas de CTI, personal, recursos, que no solamente es COVID. ¿Cómo se maneja ese damero? La saturación, primero, cuando hablamos de un valor, hay que siempre recordar que es un valor promedio porque recabamos la información de 52 unidades de terapia intensiva. Entonces, cuando hablamos del 60% puede pasar que alguna esté por encima de eso, por supuesto. El tema es que la saturación no es 100% porque cuando usted tiene las camas, son desocupadas porque un paciente se fue de alta o falleció, son las dos opciones, la cama no queda en forma inmediata disponible. Entonces, usted necesita un tiempo para que esa cama esté operativa nuevamente. Y además, porque en la administración, digamos, de camas y de toda la gestión, el influjo de pacientes, todas las etapas que van desde su domicilio hasta la terapia intensiva, se ve que cuando un CTI está permanentemente por encima del 85% de ocupación, empiezan a aparecer demoras en el ingreso del paciente efectivamente al CTI. Y eso es lo que siempre queremos evitar, que el paciente no tenga que esperar horas en una ambulancia o en departamento de emergencia para poder ingresar. Doctor, buen día. Buen día. Las autoridades han anunciado en los meses pasados, en las semanas pasadas, que se han ido incorporando camas de CTI, que yo estimo son camas que quedan operativas, para los distintos centros, tanto públicos como privados. ¿Cuántas camas se han sumado en este último año, por decirlo de alguna manera? ¿Usted tiene ese registro? Es decir, camas que además estén operativas, por supuesto, ¿no? Sí. Aproximadamente se han sumado un 35% de camas. Ahí está. Y lo que le quiero preguntar es, ¿en qué situación estaríamos hoy de no tener esas camas disponibles que se sumaron? Bueno, andaríamos con nivel de saturación 15-20% mayor. Sin duda que esa ampliación fue favorable. Y no es un tema solo de camas, ¿no? También ha habido un par de cosas más. Ha habido menor demanda de camas porque hay menos cirugías coordinadas. El CTI es como una caja en el cual usted tiene que hacer el balance entre entrada y salida, ¿no? Entonces, no solamente aumentar el número de camas, sino que las entradas al CTI disminuyan por causas no relativas al COVID siempre en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, ahí hay para estimar, para hacer exactamente esa estimación que usted dice, hay que considerar varios términos. Son variables, no solo una, ¿no? Claro, está claro lo que usted dice, pero digo, de no haberse previsto esta incorporación de camas operativas y de personal también, por supuesto, para poder atenderlas, estaríamos ya casi que entrando en el punto de la alarma de ustedes, ¿no? De ese punto del 85% complejo. Si tuviéramos las camas del año pasado, por decirlo mal y pronto, estaríamos con niveles muy cercanos a la saturación sin duda. Claro. Y lo que le quiero preguntar es, porque usted habla de que se incorporó un 30% más, 35% más de camas personal para poder atender ese incremento de oferta de camas, ¿se forma rápidamente? ¿Se pone rápidamente a disposición de esta ampliación? Bueno, lo que ocurre ahí es que, primero, ha habido un desplazamiento de recursos, sobre todo en recursos humanos, en CTI, la mayor limitante de todos los que hay tipos de recursos son los recursos de enfermería. Lo que se ha ido dando en forma progresiva, porque no fue explosiva, entonces eso ha permitido una adaptación en todos los sentidos del personal, se ha ido dando un cierto desplazamiento, un influjo de personal que no trabajaba en terapia intensiva, se han orientado y se han pasado, y se están pasando progresivamente a trabajar al área de terapia intensiva. Eso no ha sido en forma, digamos, explosiva, porque no tenemos una ocupación todavía que amerite un momento extremo, digamos, ¿no? Por otro lado, médicos, lo que se ha estado usando es el primer escalón, digamos, de los planes de contingencia de recursos humanos, que es que médicos que se han formado en medicina intensiva, pero que todavía no tienen el título de intensivista de la especialidad, por ejemplo, residentes o médicos que terminaron la residencia pero no tienen título, ya están haciendo, ya están trabajando dentro de las áreas de terapia intensiva, prácticamente todos, ¿no? ¿Cuál es el desafío? Esos son entre 100 y 150 médicos, son unos cuantos. Y en este anuncio de capacitación y llamado que se ha hecho, ¿cuál es el desafío y la posibilidad de que personal que no está formado tradicionalmente en CTI pueda ser útil en esa área? El primer desafío es que todos los actores, digamos, responsables en ese sentido, nos pongamos de acuerdo en los criterios de esa capacitación para asegurar que la calidad de atención no baje. En el mundo se ha visto que el riesgo de que pase a personal no entrenado a trabajar en el área de terapia intensiva, como pasó, por ejemplo, en Italia, pero porque la ola se les vino muy, muy rápido, como un tsunami, el riesgo, obviamente, es que la calidad de asistencia baje. Y eso es lo que nosotros siempre vamos a intentar evitar. Con lo que está dispuesto, perdón, del tiempo de capacitación para que este personal se sume, ¿se asegura a no bajar la calidad de la atención? No, los tiempos no están dispuestos aún. Esta semana lo vamos a definir con las distintas asociaciones. Hoy tienen un encuentro a la tarde, ¿no?, con ACE, con el Sindicato Médico, con FEMI, justamente, bueno, con el tema de la capacitación de profesionales en especialización afines a medicina intensiva. ¿Con qué postura van ustedes allí? ¿Qué es lo que plantearán? Bueno, los conceptos básicos del contenido de la capacitación que las habilidades necesarias imprescindibles y que son una condición sine qua non para que el colega que venga a dar una mano dentro de la terapia intensiva en primer lugar sea un trabajo en condiciones apropiadas, ¿no?, en cuanto a las decisiones a tomar con los pacientes y la seguridad. Además, la seguridad para el paciente y para el propio personal, ¿no? Claro. Ponte, ¿están con materiales suficientes, necesarios, trabajando tanto en el sector público como en el privado? Porque por allí surgió de que habían elementos que no estaban con todos los elementos de bioprotección necesarios. Por eso le pregunto para despejar todo tipo de dudas. ¿Para confirmar o despejar todo tipo de dudas? Bueno, adentro de las áreas de terapia intensiva no ha habido problema, no hay problema al día de hoy en insumos materiales. No me consta, no hemos recibido ninguna comunicación al respecto de eso. Fuera del área de terapia intensiva no te puedo opinar con propiedad. No, claro, yo le pregunto en los CTI. No, no, en los CTI hay materiales y hay tecnología suficiente y hay respiradores suficientes, que en otro momento fue un... Se planteó como un posible cuello de botella, ¿no? Ustedes recordarán. Sí. Sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no? Pero sí, tenemos más respiradores que camas a esta altura. Eso creo que fue un factor que, favorecido obviamente por el aplanamiento de los primeros meses de la pandemia para el Uruguay, ¿no? Bueno, doctor, ya para ir cerrando y para que nos quede claro el tema de la mesa coordinadora, ¿cuál es también ahí el desafío o el cuello de botella? Porque una mesa coordinadora significa que si no hay lugar en el CTI de X ciudad, se podrían utilizar camas del centro hospitalario más cercano, tanto público como privado. ¿Tenemos ambulancias personal para el traslado? Porque ahí no solamente son las instalaciones fijas, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido para que esa mesa pueda funcionar cabalmente? A nivel de terapia intensiva, es decir, a nivel de la necesidad de pacientes críticos, Uruguay tiene una experiencia buena en cuanto a traslados interinstitucionales. Es decir, no es raro para nosotros que un paciente de una institución se atienda en otra. Eso pasa y pasa todos los días. Lo que está previsto es que pudiera eso aumentar en número. Y ustedes saben que el sistema de atención prehospitalaria que tiene Uruguay en particular medicalizado es un sistema fuerte, ¿no? Es un sistema que tiene una cantidad importante de ambulancias especializadas y uno de los temas que preocupa y que se va a revisar es a nivel del interior que contenga la suficiente cantidad de unidades especializadas para el traslado a pacientes graves, ¿no? Claro, claro. Ese es uno de los puntos que hay que ajustar. Doctor, en el final le quiero preguntar como profesional intensivista, como profesional que trabaja en el rubro de la salud, ¿cuáles son sus conceptos, sus primeras impresiones respecto a los anuncios que ha hecho el Poder Ejecutivo sobre la llegada de la vacuna, sobre la cantidad de dosis que se ha anunciado? ¿Qué reflexión puede hacer? Lo de la llegada de la vacuna es una gran noticia. Quizás sea la mejor noticia, por lo menos, del mes en cuanto a la salud, quizás del año. En segundo lugar, la cantidad de vacunas va a asegurar una buena inmunidad de rebaño. No hay ninguna duda. Por suerte y ojalá la mayoría de los uruguayos acompañe esa decisión. Y, bueno, lo importante, lo más importante en efecto de las vacunas es justamente lo que nos compete a nosotros, que es que el efecto demostrado es que baja notoriamente la frecuencia de enfermedades graves por COVID. Y que, en definitiva, es lo que más importa, ¿no? Porque si usted, en definitiva, pasa por un resfrío o uno o dos días de fiebre, no sería nada que nos llame la atención en relación a lo que alguna vez vivimos con otros virus. Pero el hecho de que se aplane la cantidad de pacientes graves, hospitalizados e internados en CTI, es lo que más nos interesa y va a ser el impacto mayor de la vacuna. Muy bien. Doctor Pontet, muchas gracias por este contacto en la mañana de Canal 10. Gracias, ¿eh? Estamos a su orden. Buen día. Muy bien.